Bueno, estamos con el señor Manuel Álvarez Tronget, presidente de EDUCAR 2050, una ONG que está abocada fundamentalmente a los problemas de la educación argentina. Acaba de hablar en el foro organizado por entidades empresarias de la provincia y nos mostró un panorama del país. No es el mejor panorama, ¿no es cierto? Un poco en los principales puntos que aparecen. No, sin dudas. Tenemos una deuda educativa muy importante. La verdad que la Argentina supo ser un líder educativo en Latinoamérica. Hoy estamos en la tabla del medio, novenos en Latinoamérica. Y además tenemos unos enormes problemas de egreso. Nosotros tenemos aproximadamente la tasa de egreso del secundario es el 50% de aquellos que inician el secundario, que también tenemos algunos que quedan en el primario. Y además de aquellos que egresan, tenemos un problema de logros de aprendizaje, donde prácticamente el 50% no puede leer, no comprende lo que lee. Y donde tenemos un problema muy grave en matemáticas, el 70% no puede resolver un ejercicio simple de matemáticas. Un ejercicio simple podría ser una regla de tres simples, que es lo habitual. Que es lo habitual y que es algún ejercicio que le permita al alumno, al estudiante del subsecundario, desarrollarse en la vida adulta. La verdad que ese es un problema que tenemos transversal por todo el país. Hay un cambio que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional con el Consejo Federal de la Enseñanza de Matemáticas, que nos va a llevar un tiempo. Pero las cifras a hoy, de los últimos exámenes Aprender, 2016 y 2017, arrojan estas cifras. Con lo cual el problema es grave, pero el problema es más grave además, porque acabamos de tener resultados de UNICEF, de que uno de cada dos chicos es pobre en la Argentina, y los niveles socioeconómicos más bajos, estas cifras son peores. Es decir, nueve de cada diez no puede resolver un ejercicio de matemáticas, o el 66% no comprende lo que lee. Entonces, si la educación es el camino para sacar a un niño de esa pobreza, no lo estamos haciendo, y la cuna se puede convertir en destino, que eso es lo que indigna, eso es lo que nos tiene que llevar a la acción, para que en la Argentina haya igualdad educativa, y que justamente la educación se convierta en la mejor herramienta para combatir esta pobreza. ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Y desde cuándo, 40, 50, 100 años, hasta esta parte, para llegar a esta situación? La verdad que Argentina, como decíamos antes, supo ser un líder educativo, y como decíamos en la charla, todavía cobramos renta de Sarmiento. Pero hemos ido dejando la educación como si este no fuera el problema central de nuestro país, y evidentemente el crecimiento de la pobreza también nos jugó un rol trágico, porque la crisis del 2002 también la vimos en educación. Argentina fue el país del mundo que más cayó en su capacidad de comprensión lectora del 2000 al 2006. Es decir, que hay muchos elementos que fueron llevándonos a esta tobogán, digamos, en el camino descendente. Yo diría que hace más de 30 años. La verdad que hubo cosas que nos significaron un cambio, y la democracia del 83 abrió las puertas a una secundaria donde tuvimos mayor inclusión. Pero tuvimos inclusión en la matrícula y no inclusión en el conocimiento. Entonces, este problema que tenemos de chicos que no terminan, yo no sé si llamarlo deserción o abandono, sino también lo llamaría expulsión. Es decir, entre todos tenemos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo para que estos chicos no terminen la secundaria, que es la escuela obligatoria. Entonces, yo creo que nos empezamos a caer en los últimos 20, 25 años, 30, pero lo peor es que como ciudadanía no nos hemos dado cuenta y seguimos sin darnos cuenta. Yo empecé diciendo que el 84% de los padres del país responden que la educación de sus hijos está bien. Si todos respondemos eso, y los números son los que acabo de decir, quiere decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Además, usted dijo recién, 25 años a esta parte. Esos padres están dentro de la etapa previa donde la educación argentina, entre comillas, o estaba bien o zafaba. Sí. O sea, no se han dado cuenta personas que vienen de un sistema educativo que funcionaba más funcionalmente en el país. Exacto, y que además ahora nos va a costar más, si es que no todos los argentinos tomamos conciencia de esto. Porque tenemos un problema en el nivel inicial, donde la obligatoriedad hoy es desde los cuatro años, y aproximadamente un 65% empieza a ese nivel inicial. O sea, que hay muchos que ya quedan de entrada fuera del sistema. Después tenemos un problema en la primaria. El 86% más o menos termina la primaria, pero no con las competencias necesarias para llegar a la secundaria. En la secundaria se ve que muchos chicos no pueden llegar a llevar adelante esos cinco años o seis años, de acuerdo a la provincia que se trate. Pero además nosotros como ciudadanos argentinos tenemos que comprender que esto no es sólo una obligación de las escuelas, sino que todos contribuimos a que haya mejor educación, inclusive reclamándolo desde el punto de vista político, a los políticos. Yo le plantearía, sector por sector, sujeto por sujeto, protagonista por protagonista, qué es lo que hoy ve y lo que debería haber o debería haber los padres. Los padres son fundamentales. La educación y la socialización primaria le corresponde a esos padres que después llevan a los chicos a la escuela. Pero justamente esos padres no pueden tercerizar la educación. Esto no se terceriza, no se deposita un chico en una escuela como si esta fuera una fábrica de sociedad. sino que los padres son los que están constantemente, deben estar involucrados en el proceso de formación. Y te digo más, porque tienen la responsabilidad principal porque educar es ejercer el verbo amar. Educar es creer en el perfeccionamiento humano y nosotros cuando nuestros hijos los queremos educar es porque queremos que sean mejores y hasta mejores que nosotros. Por ese origen del verbo amar. Maestra también tiene mucho que ver con madre. Entonces el primer gran rol que tienen los padres es que tienen que estar muy cerca para ayudar inclusive al docente que tiene esta tarea, al maestro, también para exigirle, pero dándose cuenta que los dos tienen esta responsabilidad. Por eso esta unión y esta colaboración padre-docente es crítica. Desde el punto de vista de los docentes, que uno cuando habla de educación lo primero que está enfocando es el tema de los docentes y su protagonismo. Bueno, de vuelta ahí, tengamos claro que el docente no es el único responsable porque muchas veces levantamos la voz y criticamos que el problema es de los maestros. La verdad es que en muchos casos los argentinos vamos a entender esto, que para jugar al fútbol necesitamos una pelota. A veces los docentes no tienen esa pelota, es decir, no tienen todos los elementos para poder enseñar. Entonces, tenemos una gran masa de docentes, tenemos una media buena, tendremos algunos que son peores y algunos que son muy buenos. Pero la verdad es que ese docente no puede estar solo. El docente tiene que estar formado, el docente tiene que tener muchísimo compromiso con su tarea. ¿Hay formación y compromiso hoy? Hay una gran desformación. La verdad es que la Argentina tiene que pasar foco en la formación de los docentes porque por allí marcha el camino hacia el futuro, la formación del docente e inclusive la formación del director de una escuela. El director es un líder que además inicia un círculo virtuoso, porque no se puede llegar a ser director solo por transcurso de tiempo, sino que el director es un pequeño gestor y gerente, nada menos que una fábrica de sociedad, como dijimos antes. Pero para el docente también, y el docente fíjense que en esta revolución tecnológica, donde las cosas cambian mucho más rápido que cuando nosotros estábamos en la escuela, hay que estar cerca de él, permitirle que tenga estos instrumentos, antes decíamos la pelota para el fútbol, pero además poder ayudarlo en esta formación continua. Porque él tiene una formación inicial que hay hoy en casi 1.600 institutos de formación docente en el país, pero que nosotros tenemos que entender el prestigio que debe tener un docente para este cambio educativo del país. Entonces la formación es uno de los ejes críticos y al docente hay que exigirle, pero hay que apoyarlo. Y además hay que conversar con él. Este es otro tema crucial. No podemos hacer una grieta entre los docentes y el mundo comunidad educativa. Tenemos que conversar y tenemos que sentarnos y tenemos que estar un mes encerrados, pero llegar a consensos. ¿Qué pasa con el sistema educativo en su conjunto y en la conducción básicamente estatal del sistema? Bueno, el otro gran jugador, es como bien lo dice la pregunta, es el gobierno de la educación. La Argentina es compleja. La Argentina tiene 24 jurisdicciones. ¿Dónde están las escuelas? El Ministerio de Educación Nacional no tiene escuelas, salvo algunas nacionales. Entonces, hay un Consejo Federal de Educación que se reúne una vez por mes, que tenemos una buena ley como para, digamos, hacerle de paraguas, la del 2006. Pero evidentemente este gobierno de la educación necesita acelerar, porque la responsabilidad indelegable la tiene el Estado, porque además la educación es prioridad nacional según la ley y también es política de Estado, no es una política de gobierno. Entonces, la sociedad tiene que levantar la voz para reclamar, igual que reclama por la inseguridad o igual que reclama por el empleo o por el salario, reclamar por la educación, porque como decía Sarmiento, todos los problemas son de educación. El gobierno y los gobiernos de las provincias, yo creo que hay muchos que tienen conciencia de esto y están haciendo un esfuerzo, y están haciendo un trabajo. Pero necesitamos algo más, necesitamos un plan integral urgente que ataque este problema que veíamos antes de uno de cada dos chicos en edad escolar es pobre, porque necesitamos unir educación, pero no solamente la educación va a ser magia, tiene que estar con acción social, con empleo, con salud, como para ser una fuerza de choque contra estos enormes porcentajes de pobreza y usar a la educación como un camino para combatirla. Bueno, acaba de decir algo importante, muchas veces se plantea que, bueno, con la educación salimos adelante, pero obviamente es uno de los parámetros, el tema pasa de una manera muy integral. Sí, y te diría que lo que está cambiando hoy es que tenemos que poner antes de la educación la palabra aprender. Es interesante esto porque en la Argentina, en la Constitución, en 1853, los constitucionalistas dijeron y definieron la educación como el derecho de aprender, artículo 14. Y aprender es más que educar, aprender no es solo recorrer la escuela a los 12 años obligatorios, o los 14 con el nivel inicial, sino aprender es tomar habilidades y competencias que le permitan ser un ciudadano del siglo XXI. Eso significa que va a estar mucho más formado para poder resolver, digamos, su vida adulta. Pero evidentemente no es solo la educación, y sobre todo en un país que nosotros queremos que sea democrático, que sea desarrollado, si no tenemos esas competencias mínimas de la educación obligatoria, no vamos a tener un problema, es decir, vamos a seguir chocando con crisis tras crisis. Por eso es que la prioridad absoluta la debería tener la educación y los ciudadanos reclamarla. Otro factor importante es la tecnología. Hoy hablamos redes sociales, internet, bueno, todo lo que se ha venido, la digitalización del mundo, inteligencia artificial, o sea, la tecnología actual, obviamente. Ahí hay un poco una contradicción que uno ve. Argentina es una gran consumidora de energía, su población, perdón, de tecnología, pero por otro lado, no se ve, díganmelo si es así o no, por lo menos en la percepción que uno tiene desde el periodismo, no se ve esa introducción de lo tecnológico de una manera tan eficaz y eficiente en el sistema educativo. Bueno, hay de todo, es cierto, que no se ve, o se ven algunos intentos, como fueron el plan Conectar Igualdad, o como fue el plan Sarmiento Ciudad de Buenos Aires, pero hay que mejorarlos. ¿Y por qué sucedió también esto? Porque muchos de los docentes no estaban formados para utilizar esa tecnología. Y acá hay que tomar decisiones en forma colaborativa con muchos sectores y con esto que decíamos antes de capacitación. Pero la tecnología, sin duda, es una oportunidad para Argentina para utilizarla y asaltar ese espacio en que hemos quedado tan abajo. Entonces, ¿cómo utilizarla? La verdad es que hoy los alumnos tienen a un clic de distancia de su celular comprobar si lo que está diciendo el profesor es correcto, hacerle mayores preguntas. Normalmente no lo utilizan, ¿eh? Esa es la desgracia. La verdad es que el ingreso del celular al aula está bastante discutido. De hecho, en Francia, por ejemplo, lo prohibieron. Hay algunas provincias que tienen algún problema de restricción. E inclusive hay algunos maestros que lo restringen, sin que esto esté restringido. ¿Por qué? Porque tienen una forma de educar más tradicional. Con lo cual, estos son los temas que tenemos que hablar. Y también tenemos resultados de tecnología en el aula que no son buenos. Nosotros, desde Educar 2050, hicimos un programa con J-PAL, es una institución de investigadores, que fue diciendo y dijo, los más importantes no son los hardware, sino los software, los programas. Y los programas deben ser adaptativos. Hoy hay, por ejemplo, programas de tecnología que en un aula de 30 chicos le van suministrando información a la maestra instantánea de cómo está cada chico y le hace como esos juegos donde uno va aplicando a ver si supera cómo está en matemática, cómo está en lengua, cómo está en geografía. Y lo va situando y lo va haciendo recorrer un camino por la inteligencia artificial que supone ese juego mucho más amigable para ese alumno. Y además le brinda información exacta a la docente que no puede estar en las 30 pupitres. Entonces, se viene un cambio copernicano en la educación, se viene una concepción distinta, no considerar al alumno un alumno, sino un artista, porque tiene muchas posibilidades de crear. La tecnología va a ayudar en eso. Pero tenemos que estudiar muy seriamente cómo aplicarla y cómo el docente se va a convertir en un enorme facilitador y muy importante, porque él tiene el conocimiento de lo que se necesita enseñar, los núcleos de aprendizaje, pero hacerlo de una forma pedagógica distinta, donde el alumno también se convierta en profesor. Porque a veces sabe más que el profesor en el manejo de la tecnología y a veces en alguna materia que el profesor lo va a guiar para conducirlo a que entienda correctamente lo que está en juego. Como para el cierre, hay una ideología, una visión de la sospecha que plantea, bueno, los liderazgos que hay en el país han llevado de alguna manera con decisiones políticas a lo largo del tiempo a este estado de situación que a ellos les interesa. La vieja historia de que se gobierna más fácil un pueblo de ignorantes. ¿Cómo ve usted esa? Bueno, hasta hay una frase que históricamente nos remarcan aquellos que piensan así, que es alpargatas y libros no. Exacto. Yo la verdad que no creo en eso. Yo quizá por ser educador, yo soy profesor también, creo en el perfeccionamiento humano y soy optimista, por naturaleza optimista. Es decir, pensando que ese alumno va a salir con mayores aprendizajes de los que entró. Yo no creo que haya una mano negra que esté pretendiendo que el argentino no esté educado. Ahora, dicho de esto, también tengo que levantar la voz porque no puede ser que Argentina continúe en estos niveles de educación. La tragedia educativa que escribió Guillermo Jaime Echeverria ya hace más de 20 años, estos números de educación comparativos con el mundo y comparativos con el continente, con Latinoamérica, nos tienen que despabilar, como a veces no nos gusta que nos ganen al fútbol o al tenis. Entonces, la verdad que, así como no creo que haya un plan, sí creo que los argentinos tenemos una deuda muy grande en despabilarnos, en darnos cuenta, en reclamar. Por eso he dicho que nosotros el año que viene vamos a lanzar de vuelta la campaña Yo Voto Educación, para que le estemos reclamando a los políticos e interpelándolos porque lo necesitan. Pero démonos cuenta que la educación es prioridad, que es mucho más importante trabajar sobre la razón y no sobre la consecuencia. Yo, últimos días, salió el tema del gatillo fácil. Es mucho más fácil regular si un policía tiene que disparar o no, pero es mucho más importante regular sobre la educación para que estas cosas no sucedan. Igual pasó con el fútbol y el partido de River y Boca. El tema central es la educación que nos va a llevar como sociedad a que estas cosas mejoren. Y ese es el gran reclamo que tenemos que levantar como una masa para pedirle a los políticos que esto sea prioridad. Muy bien, muchas gracias. 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 ¡Gracias por ver el video!